¡Hola de nuevo! Yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Desde que supimos la noticia de que Jordyn Woods había tenido una aventura con Tristan Thompson, el padre de la hija de la hermana mayor de Kylie Jenner, o sea, Khloe Kardashian, bueno, todos nos sorprendimos y estábamos esperando para saber qué pasaría entre Kylie y Jordyn. Ahora Jordyn Woods tiene una nueva excusa para explicar lo sucedido y nos preguntamos, ¿Será que Kylie lo crea? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presento, Jordyn Woods asegura que estaba borracha cuando besó a Tristan Thompson. Aparentemente, Jordyn ha estado pidiendo perdón tanto a Kylie Jenner como a toda la familia Kardashian, pero simplemente no ha tenido muy buena suerte en el departamento de narrativa, ya que cada vez que trata de explicar qué fue lo que sucedió, bueno, sus excusas resultan más y más extrañas. Y es que ha cambiado su historia tantas veces que ya no saben ni qué creerle. Sin embargo, personas cercanas a la familia Kardashian aseguran que Jordyn siempre estuvo interesada en Tristan y que simplemente pensó que podría estar con él y que nadie la atraparía. Desafortunadamente, la situación no fue así y ahora la familia Kardashian ha decidido darle la espalda. Por su parte, el portal de noticias TMZ informó esta mañana que Jordyn está diciendo que se encontraba sumamente borracha cuando ocurrió su aventura con Tristan y que nunca quiso hacerle daño a Khloe y que no sabía ni lo que estaba haciendo. Obviamente, algunas de las Kardashian pues simplemente no compran esta excusa, pero dicen por ahí que Kylie Jenner está bastante, pero bastante indecisa sobre su decisión. Personas que se encontraban en la fiesta donde todo sucedió aseguran que Jordyn nunca actuó como una persona ebria y que no parecía borracha, así que no saben si realmente creer en su nueva excusa o no. Sin embargo, ella afirma que no recuerda nada de lo sucedido, que no sabe ni cómo llegó a la fiesta o qué sucedió ahí, por lo que ya había bebido demasiado. Según se sabe, Jordyn nunca bebe, pero cuando lo hace, generalmente las cosas terminan bastante mal. Así que este podría ser uno de los mejores ejemplos para decir, ¿sabes qué chica? No vuelvas a tomar. Pero si todo esto es cierto y Jordyn simplemente estaba tan borracha que no supo ni lo que hizo, entonces ¿por qué es que se ha informado en distintos portales que tanto Jordyn como Tristan, bueno, estaban teniendo una aventura en secreto que ya llevaba aproximadamente un mes de antigüedad? Entonces, ¿Jordyn estuvo borracha durante todo este tiempo? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Realmente crees que la historia de Jordyn sea cierta y que no sabía lo que hacía o que simplemente lo está diciendo con la intención de que las hermanas Kardashian lleguen a perdonarla? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.